Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día viernes 4 de julio de 2014. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.3585 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y soportes en el precio actual 1.3585, 1.3560 y 1.3535 para lo que queda del día. Al alza 1.3605, 1.3625 y 1.3650, completan el mapa de un día muy corto al cual ya le quedan muy pocas horas. Estamos en plena sesión europea y no habrá sesión americana. El 4 de julio, día de independencia de Estados Unidos y el mercado está prácticamente ya inmovilizado. El quiebre de una línea de tendencia al cita que se produjo el día de ayer con un pullback posterior a la moneda europea que puede continuar, claro, la semana que viene. Los indicadores, en todos los casos, con señales bajistas, algo sobrevendidos ya del euro, pero todavía sin patrones de reversión ni cambios de tendencia. Medido con Fibonacci, también es importante tomarlo. Un 61.8% de retroceso del último movimiento al cita que completa desde 1.3511 hasta 1.377 que tocó esta misma semana. En cuanto a la libra esterrina, cotiza a 1.7134. Frente al dólar que un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia al cita muy marcada, volvió a tocar un máximo de casi 6 años el día de hoy en 1.7178, apenas pasó el máximo anterior de esta misma semana. Y ahora, en cocede ligeramente la moneda británica, podría haber un doble techo en esta zona de los máximos mencionados, con un mínimo en 1.71 que tocó el día de ayer. Y en ese caso, bueno, iría a buscar casi la zona de 1.70 la libra esterrina, pero prácticamente no el día de hoy, sino ya el día lunes. Hoy le quedan, como decía antes, muy pocas horas al mercado. Y hay una línea de tendencia que une los últimos mínimos ascendentes y que tiene su punto de confirmación acá, en la zona de 1.71, 1.70.95, si es que el precio de la libra siguiera cayendo, cosa que no parece tampoco demasiado probable. Los indicadores sí mencionan esa posibilidad, pero en verdad le queda muy poca velocidad y movimiento al mercado de cara, a las horas que siguen. Los soportes 1.71, 1.70.65, 1.70.30, al alza 1.71.80, 1.72 y 1.72.30. El dólar al yen, 112.05, una tendencia alcista del gráfico de 4 horas. El precio quebró, este es el gráfico de ayer, quebró una línea de tendencia bajista que venía guiando al par desde prácticamente principios de junio. Y mire cómo ha sido vencida. Y ahora sí, en el gráfico de 4 horas, la tendencia claramente es alcista. Con una ligera operación del yen, pero de muy poca monta, apenas 20 puntos. Después de haber caído más de 100 puntos en pocas horas, tiene ahora objetivos alcistas en 102.30, 5.12.50 y 5.12.80. Los soportes 101.85, 101.60 y 101.40. Los indicadores con alguna pérdida de velocidad, naturalmente, del movimiento alcista y con un RSI que sale de la zona de la zona de compra para introducirse en zona de trading a la baja. En cuanto al dólar canadiense, que ayer había perdido algunas posiciones a primera hora, cotiza 1.06.31, frente al dólar al promedio gráfico de 4 horas, que mantiene una tendencia bajista muy considerable, pero con una divergencia de la cual hablábamos ayer entre el momento y la curva de precios que puede derivar en un alza de precios. Ayer estuvo por hacerlo, llegó 1.06.80 el precio a primera hora en la sesión americana, pero no pudo sostenerse y volvió a ganar posiciones la moneda canadiense. Los soportes 1.06.20, 1.05.90 y 1.05.65, al alza 1.06.55, 1.06.80 y 1.07.15. Y nos queda el dólar octaviano, va a ser más cortito el informe, hay muy poco movimiento, 0.9353 ante el dólar, el gráfico de 4 horas en tendencia bajista, que se quebró una línea de tendencia alcista del día de ayer y ahora conforma una figura, un triángulo de continuación, de tendencia bajista. Los soportes 0.93.20, 0.92.85, 0.92.55 al alza 0.93.70, 0.93.95 y 0.94.20 con indicadores que presentan un nivel de agotamiento en la baja. Mire cuánto perdió el dólar australiano en pocas horas, en pocos días, 180 puntos esta misma semana, un movimiento poco usual para esta moneda que suele ser muy sólida y hay algún patrón de reversión que conviene tomar en cuenta, no obstante lo cual, esta figura de continuación de tendencia parece tener más fuerza que los indicadores que muestran este agotamiento. Así que, al quiebre del 0.93.20 podría extenderse la baja del OCI en los siguientes días. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana, un poco extendido esta vez. Nos vemos el próximo mes. Gracias.